Hola amigos, yo soy Cristina Castro y este es mi primer video. Bueno, como pudieron pedirme el título, este es mi primer video y estoy súper emocionada en hacer esto. Me voy a ir presentando. Yo me llamo Cristina Castro Lezama, tengo 12 años de edad y me encantaría entrar al mundo de YouTube. En realidad me encantaría y también entrar a sus corazones, obvio. Bueno, les voy a decir algunas cosas que quiero que hagan. La primera es que se suscriban a mi canal. Simplemente les voy a dar dos razones para que se suscriban a mi canal. Razón número uno, porque les voy a tratar de dar el mejor contenido para ustedes. Razón número dos, que nunca, nunca se van a aburrir. Y razón, esa es la razón más importante, así que no la conté porque es la más importante, es como una regla de este canal, que tú y yo vamos a formar una linda familia conforme que te suscribas. Claro, te suscribes y vamos a tratar de formar una linda familia. Bueno, así que les voy a pedir también unas cositas que son súper importantes para mí. Darle muchísimos likes a este video. Y también activar la campanita de notificaciones. Si no sabes cuáles son esas cositas, se las dejo por aquí. Así que tienen que hacer esas cositas, se las pido con todo mi corazón. Así que yo voy a tratar de darle el mejor contenido para ustedes. Bueno, eso es todo lo que les quería decir. No se olviden de activar esas cositas y también... ¡Ah! Tampoco no se olviden que también subo un video cada viernes. Así que estén al pendiente de que subo un video cada viernes. Y tienen ideas para hacer en el próximo video. Bueno, los dejo. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!